¿Ya escuchaste la nueva rola de Tozer One junto a Zekan? Este es un junte que resulta bastante agradable escuchar, pues se trata de la segunda canción entre estos grandes exponentes del rap en México, pues la primera fue antes de ser tan exitosos. Si la canción te gusta no olvides darle like a este video. Si lo que yo tengo, el barrio me lo dio, diario, con mi rosario. Salgo a las calles sin miedo de nadie porque yo ando puesto para la misión. Salgo a las calles sin miedo de nadie porque yo ando puesto para la misión. Fueron ustedes los que se olvidaron, ando en la cancha, sigo en del mismo. Ustedes en donde chingados quedaron, ni modo me toco. Vengo de abajo y la gente ya sabe que yo siempre me he pasado de cornetas. Soy de buenas, entonces los locos faltos y no sabes que onda mejor ni se meta. Desde morrosa y a buscar la meta, con las libretas repletas de letras. Siempre está, siempre está la camiseta. Soy de la calle, de la pinche inca, tú dile si están como está aquí el trato. Cagan el palo, les tumban el teatro. Ya tengo rato, no soy un novato. Y ando buscando quien pague los tratos rotos que yo rompí. Esta es la vida que yo escogí. Hoy ando bien, pero ayer delinquí. ¿Para qué digo que no? Si yo sé que sigo mi. Si tienes la lengua al alto, el que tienes en el lomo es duro. Todos vamos para lo que yo no pienso en el futuro. Presente con luz, pero mi pasado oscuro. Todo esto es puro, lo juro. No me tomo la vida tan en serio. El capote ya no voy a salir con vida. Yo soy un loco más de tona, la radico por hasta el loco desde la priva. Estando tu ropa arriba. Uh, con la cannabis activa. Uh, con alcohol en la bebida. Uh, yo soy la verde por vida. Vivo la vida loca de algo. Y sabes que a mí no me importa nada. Al fin de cuentas a todos un día, nos va a cargar la chingada. Salgo del barrio. Vengo de abajo y yo. Yo no me olvido de dónde es que tengo. Si lo que yo tengo el barrio me lo dio. Diario. Con mi rosario. Salgo a la calle sin miedo de nadie. Porque yo ando puesto para la misión. Salgo del barrio. Vengo de abajo y yo. Yo no me olvido de dónde es que tengo. Si lo que yo tengo el barrio me lo dio. Diario. Con mi rosario. Salgo a la calle sin miedo de nadie. Porque yo ando puesto para la misión. Gracias.